Carlos Fernando Silva es el nombre del feliz ganador del Renault Sandero 0 kilómetros sorteado por autoservicio de la quinta a la tarde de este jueves entre miles de clientes de este establecimiento comercial, el de mayor tradición en la ciudad. Carlos Fernando Silva, de la ciudad de Barranca, Bermeja. No, no ha llegado, de aquí a la quinta de Torcoroma. ¿Un sorteo transparente? Sí, ya todo quedó en señal, quedó grabado en vivo y en directo. ¿No satisfecho con el carro número? 48. ¿Ahora qué viene para la quinta? No, fin de año y viene, regreso al colegio. Todos con la emoción para el año entrante. De inmediato el ganador fue llamado telefónicamente por parte de los directivos de autoservicio de la quinta, quienes le dieron la buena nueva. Es entregarle y retribuirle a la gente que cree en la quinta, que nos cree todos los días y que estamos para ellos. ¿Cómo se siente ese carro que tiene? Frío, 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 frío. Calor de todo, energía y alegría. ¿Viene el Carlos Fernando que se ganó el carro? Carlos Fernando, felicitaciones. Un abrazo desde aquí, desde la quinta de Torcoroma. Más de 40 vehículos, 0 kilómetros e incluso una casa han sido sorteados por autoservicio de la quinta para premiar la fidelidad de sus clientes en más de 28 años de servicio.